Suiza, líder en criptomonedas con respaldo gubernamental, ofrece regulación de la FIMA para AMLCFT. La fiscalidad suiza, con impuestos federales y cantonales, se benefician de los acuerdos internacionales para la evitación de doble imposición. En Regulet United Europe estaremos encantados de ofrecerle la asistencia en el establecimiento de la empresa y hacer crecer su empresa de criptomonedas en Suiza. ¡Contáctanos ya! ¡Gracias!